De las Tafas 2 Juego polémico que es una locura Lo que ha pasado con De las Tafas 2 En Metacritic creo que tiene un 4 de nota De user, ¿no? De la gente Muchísimos insultos Yo lo he subido en mi canal Toda la saga, en mi canal Digamos, el Rincón de Giorgio Y mucha gente, hostia, con mucho enfado Es como un juego que ha enfadado a muchas A muchos colectivos ¿Qué te parece? Tú lo has jugado Además lo has hecho en Twitch ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? Me has comentado que te ha molado mucho A mí me ha molado, sí Me ha molado bastante El tema de gameplay, el ambiente No sé, las animaciones Las físicas, todo eso, tío Los tiroteos de la hostia, a mí me parecen los tiros Todo eso me ha parecido increíble Le pegaba un tiro en la cara a uno Y se veía como le reventaba la cara, tío Y contra la pared, el rastro de sangre El charco, no sé qué La tensión de estar con el personaje ahí, con la mochilita La llama me ha parecido muy buena, por ejemplo La inteligencia artificial de los malos, tío Eran poco tontos Eran tontos A mí a veces no he entendido Digo yo, ¿pero qué está pasando? Era en plan de me escondía Y de repente Miraban para los lados así Y volvía uno Y te veía el luto desde otro apunte Y digo, ¿cómo coño? O sea, has mejorado bastante eso Tontos, tontos tampoco A mí me ha parecido Y mira que ha jugado en difícil Me ha parecido la inteligencia artificial Por lo que yo me esperaba Porque la habían vendido Como que era una revolución Me pareció mucho más difícil A nivel de esconderse Alien Isolation No sé si lo has jugado Que ese sí que era inteligencia artificial Del alien Era brutal A mí me ha molado Me acuerdo que miraban para los lados Para atrás No es como en Metal Gear Que va para adelante Un poco de visión en el minimapa Y sabes que no te va a ver por cojones Pero aquí era en plan De repente te mueves Y de repente hace el tío para atrás Y dices Pero tío cabrón Déjame respirar A veces iba tranquilo Otra vez me daba la prisa Porque sinceramente Sé que hay que jugarlo Quiero decir En sigilo y tal Pero a veces digo Coño, me gustan los tiroteos de este juego Tengo escopeta Y balas ¿Por qué no me meto aquí Un tiroteo con esta gente? ¿Qué es lo que me divierte de verdad Del juego? Los tiroteos estos Digo, ¿por qué voy a estar aquí pendiente De no hacer ruido De clavar el cuchillo De que es silencio? O sea que Intentaba toda la fase Intentaba superarla Sin que me viese Pero había algunas que lo conseguía Y otras que no Digo, yo lo voy a intentar Si me ven Pues mira Yo aquí el tiroteo Y ya te lo más por culo Pero eso de pasármelo al 100% Sin que me vean Yo creo que lo intentaré En difícil ya O sea, en superviviente Que es donde de verdad Te va a joder Que te vean todo No, no Y que vas a tener Cuatro putas balas O sea, vas a tener cuatro balas ¿Y qué te pareció Lo más polémico? Que es la historia Que la gente Donde está rajando Es la historia Yo no, tampoco O sea, del 1 me gustó mucho Pero tampoco es como para mí Que me marcara la vida El juego Tampoco digo Bueno, que hagan lo que quieran Mientras sea un buen juego Pero sí que es verdad Que la historia La han hecho Como en parte Para Medio joder A los fans Es como un plan de ¿Queréis esto? Pues os voy a dar lo contrario ¿Sabes? Pero ahí estas cosas de tal Pues os voy a dar todo lo contrario Que te espera Como que puteando Más que intentando Hacer algo Que le gusta a la gente Pero en verdad Yo creo que eso también Me mola A mí no me ha parecido mal Lo de la chica Van a haber spoilers Van a haber spoilers Ahora O sea, ya os lo digo Porque es que si no No podemos hablar bien Van a haber spoilers Si queréis avanzar un poquito El podcast Lo podéis hacer Pero van a haber spoilers Bestias O sea, yo creo yo Particularmente A mí me ha gustado mucho el juego Me parece una historia Que va de muchas cosas Va de lo que es la pérdida De valorar las cosas Cuando Por ejemplo Ya aviso Ya he avisado Que había spoilers Joel muere a principio del juego Y Ellie es la protagonista Una de las dos protagonistas Y realmente La escena final del juego Seria hablando con Joel En un recuerdo Que es el último momento En el que hablaron Y que te das cuenta De lo que ella realmente Ha tenido siempre dentro Es que no ha podido Perdonar a Joel De que la mintió En el primer juego O sea, toda su puta locura Es porque no ha podido Dar el perdón Y ha valorado a Joel Cuando ha muerto Y cuando estaba en viva Y cuando estaba vivo Se enfadaba con él A mí me parece bonito Cuando le dicen Si tuviese la oportunidad Lo haría Lo haría otra vez Y digo yo Ole, pues claro que sí Es que Joel La gente lo tiene como un santo Pero es que Joel En la parte final De The Last of Us 1 Fue un hijo de la gran puta Fue realmente El villano En esa parte final Cuando mató a todas las luciérnagas Gente que le pedía Por favor No me mates ¡Pah! O sea, fue un criminal En ese momento Para salvar a Ellie Pero que Ellie quería morir O sea, Ellie realmente Quería sacrificarse Por el bien de la humanidad O sea, Joel Por egoísmo Ha jodido a toda la humanidad Entonces yo entiendo Que Ellie está enfadada Pero también entiendo a Joel Le acogió más cariño Al personaje de Joel En este juego Sí, lo hace muy bien Porque ese es Joel guay El Joel papa El Joel divertido ¿Sabes? La primera cosa Que la gente odia Es que han matado al prota Cuando no entienden Que eso es el detonante De toda la puta historia Sin la muerte de Joel No se entendería nada Y luego está el tema de Abby Que es un personaje Que mucha gente odia A mí me ha gustado más Abby Que Ellie La verdad La verdad Me ha caído mejor Porque Ellie en este juego Me parece loca de venganza Yo siempre dije en directo Digo loca del coño Ha perdido la cabeza Se le ha ido la pinza Y Abby es una buena persona Abby es una persona Que es buena Que le perdona la vida Incluso cuando no debería En el directo decía Había dado cuenta Que Abby Ha hecho más por la gente Que Joel Y que Ellie Ha hecho más por la gente Por ayudar al niño chino Bueno A la chica chino No sé A la china esta Que le ha ayudado No sé qué le aguanto Ha hecho más por ayudar A la gente Por el mundo Por el progreso del mundo Que Ellie y Joel Digo realmente Y la gente Calla, calla, calla Ha matado a Joel Que le jodan No sé qué Pero es que ¿Te doy cuenta De que Abby Realmente no es tan mala? No es que Abby es la heroína del juego O sea Abby realmente Si tú coges The Last of Us 2 Pero es que me ha matado Muy cruelmente a Joel Claro Pero aquí está la gracia Que para mí Una de las ideas del juego Es que en una situación extrema La gente buena Hace malas acciones Y lo de Abby A mí me parece que Correcto En plan de una chica Que se ha criado En un ambiente De Para así decirlo De guerra En plan de supervivencia Y Este petada No es nada raro Yo pensaba que era un trans Un hombre No, no lo es No, pero yo lo pensaba Y ahora habéis visto que no Pero durante todo lo que en Play Mucha gente me dicen ¿Te has equivocado Es trans? Y yo que no Estaba dicho que no es trans No, no, no lo es La trans si creo que era El niño El niño Niña O sea El Lev Que le llaman Lily No sé qué Y luego Lev Ahora, por ejemplo Este es el otro tema Que ha cabrado mucha gente El tema LGTB Y la inclusión de razas Tal O sea Yo te reconozco Que para mí Han forzado un poco la máquina Y que NotiDoc Ha forzado la maquinilla Con el tema de Todas las razas Súper representadas Todas Sí Todas las orientaciones El único blanco que sale Es Joel Tommy que es malillo Bueno, al final Y el que le dice A la fiesta Que fuera de aquí Fuera de aquí Sí, sí, sí El típico Lo ponen como blanco Es que no es hijo de puta Porque tiene que ser Porque si llega a ser Un tío negro Buah, racistas Qué imagen dais De los afroamericanos Esas cosas A mí no me importa Pero se nota que está forzado Y te saca un poco De creértelo, ¿sabes? Sabes que había una reunión Ahí Oficial En una mesa redonda Diciendo Vamos a hacer esto Para contentar al colectivo tal Vamos a hacer esto Para no que se enfade Es como un plan, tío Y de repente son todos Tres, cuatro chinos Que vale muy bien Dos negras No sé qué Y digo Vale, que muy bien De verdad No me molesta Pero se nota forzado Se nota forzado El problema es que No es que nos moleste A mí no me molesta Que el protagonista Sea una chica lesbiana Me parece fantástico Más tendrían que haber Pero el problema es que Está todo tan metido con calzador Tan evidente Y tan forzado Que acaba siendo Lo que tú dices Que se nota Que está todo puesto Porque toca Si a mí lo de Lee Me parece Si lo peor Es que está loca Porque está loca Porque está loca Se le va la pinza Pues muy bien Pero tú juzgas al personaje Por su acto ¿Sabes? Ya está Está loca perdida Y aunque sea el viana No sé qué Le aguanto o no Está loca Y Abby Pues Abby Es una chica Porque mucha gente dice No, es que es trans Yo lo pensé Yo sinceramente digo Como es Naughty Dog Van a poner un poco Otra protagonista trans Y no, no Es una chica Chica, chica Sin más Bueno pues The Last of Us 2 Es un juego Con un argumento Y con un trasfondo Muy adulto Creo sinceramente Que la mayoría de gente Que se ha enfadado Es bueno Pues que le han matado El personaje Está picada Está rabiosa Pero es un argumento Muy maduro Te puede gustar más o menos Pero es lo que hay